Morte de bolsas de tierra de mierda Eh, esto es un robot rojo Lleva tijeras, es un podador Mientras no dispare Igual tiene un... ¡Ahí va! Hola amigos, buenas a todos, ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Scrum Mechanic O en el modo survival, jugándolo online con mi amigo RossGamer En el que vais a ver que ya en el vídeo anterior conseguimos la tarjeta roja Con lo cual ya podemos abrir el ascensor Que nos lleva al almacén secreto Y en este vídeo va a ser como llegamos hasta el final del almacén Esto sí, esto fue en un directo en Twitch, por cierto Que estuvimos como unas 2-3 horas ahí corriendo por dentro del almacén Aquí os lo voy a resumir porque bueno, dimos bastantes vueltas Entonces aquí tenéis ya la partida resumida De todo lo que hicimos dentro del almacén Hasta llegar al final del todo ¡El final te sorprenderá! Y además es verdad, pero bueno, ¡empecemos! Hay que estar más separado, uno más separado ¿Cómo? ¿Vamos a hacer una máquina de esas que se vuelven loquísimas? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero, tío, de manera que fuera más largo ahí, golpeando a saco Puedo ponerle un montón más de bracitos por ahí raros Entonces esto... A eso le engancho el soporte que vaya subiendo y bajando ¡Pam, pam, pam! Ahora puedo subir aquí ¡Oh, oh! ¡Uee! Si veo de catapulta, eh Me ha subido hasta arriba ¡Uee! ¡Mira! ¡Uee! ¡Hostia, que haces más alto! ¡Ah! ¡Hostiazo! No sé Y entonces esto hace... Vale, pues yo ya estoy ¡Vamos! Espera, la cámara Vamos a comerla, ponemos cerca Pues let's go Ahora vamos a entrar otra vez sin el potato gun Porque nos hacen falta unos cultivos que aún no hemos tenido Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos No, no, dentro no Por si la disparan con patatas Yo la dejo ahí Mira Pues yo ahí, la mía en vertical Vale, ahí ¡Ahí! Hostia, nos dejamos la... Vamos a entrar corriendo, eh Que no está abierto, eh Una en la izquierda, otra en la derecha A ver A ver si se dan la vuelta No me ha visto, no me ha visto Está abierto, está abierto Borre, 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 borre Dale Ahí estamos Ahí estamos Hostia, no he dormido, chaval ¿Has dormido? ¿En la cama? Yo sí Yo no Pues baja si quieres ¡Corre! ¿Dime que estás? ¡Dale! ¡Uh! Hostia, hostia ¡Lag, lag, lag, lag! Lo veo todo súper oscuro ahora ¿Qué ha pasado aquí con la luz? Mira, mira, mira Mira que se ha quedado aquí abajo Dale, dale, dale ¡Coño! ¡Cuidado! ¡Hostia! No había visto a ese Me ha matado Voy para allá Baja, baja Tengo un robot ahí al lado Que no sé cómo no me ha visto No me ves No me ves Si me hago una pelota No me ves A ver, a ver, a ver A ver, entra, corre ¡Uf! Vale, voy, voy Ya estoy Sigo pegado Bueno, cuidado Cuidado ¿Dónde está? Uf, aquí creo que hay más de uno ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Esto es enorme ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Uy, hay uno arriba! Hay uno, sí, 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 sí Mmm Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos corriendo a este Y lo reventamos Este me ha dado dos veces, chaval Eh, ahí nos dispara Me tengo que recuperar el vida Sí, está, ¿no? Está intentando venir, ¿eh? Está ahí en la esquina Se está viendo por la derecha Está aquí, está aquí a la izquierda Espera, yo es que estoy Bueno Estoy en tuquesito de morir Tírate pa ¿Puedes tomar algo? ¿Te vas subiendo? ¿Poco a poco? Me vas subiendo poco a poco, pero Pero poco a poco Pues ataco yo primero Espera, espera Vamos a dar cuenta Hostia, hay otro arriba Hay que tener cuidado en este Cuidado, cuidado, cuidado ¿Te hago un revival? Pero va a ver Joder, eso por no me lo vas a hacer No Cuidado ¿Me has metido la boca? Puede ser Ah, pero estoy comiendo Estoy comiendo Y ahora revives Si toma Hostia, qué rayada, ¿no? Bueno, tengo que No, no, me he fijado Es el arma que tiene él Cuando se muere Se queda en el suelo Y dispara un par de veces Un bocadillo Un montón de palés estos Eh, explosivo Eso se puede coger No, en serio no se puede coger Ese de ahí Si lo colamos Pégale, a ver Sí, 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 sí Vaya ¿Qué va a haber aquí? Igual no hay más izquierda, ¿eh? ¿Sabes? Igual de momento no Han implementado que se pueda entrar Pero hasta más adelante no van a hacer No van a hacer que encuentres nada útil Hombre, supongo que más adelante Aquí se encontrará, yo que sé La hostia en vinagre Eh, elevator Otro ascensor ¿O es de dónde hemos venido? No, 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 no Este es otro Igual aparece, no sé Sí, este es otro, este es otro, chaval Igual aparece elevadores o algo, no sé Esto nos lleva al futuro Sí, sí, sí Nos lleva contra el boss Final boss Estamos firmnos para el final boss, ¿sabes? Lleva un explosivo Un explosivo Igual no vamos a hacer nada No se ha medido Sí, sí que hay camino Está cargando, está cargando ¡Aaah! 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 ¿Me han dado? Me han dado, sí Ah! ¡Aaah! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Sí, sí, 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 sí! Me ha dado, me ha dado Aaaaaahh, melod, pero qué dices, me ha matado Pues nada Voy para allá Estás abriendo esto antes de que te mate ostias, mira que habéis abierto bueno, bueno, pero no se está bajando el ascensor hay tres, vienen los tres corriendo los cojones espectacular, le hemos hecho la jugada dale, dale, dale menuda jugada chaval si ves no, te ha dado si que lo para lo pongo allí debajo me he quedado, bueno, estoy vivo pero no tengo vida no, es que no me da coloca, coloca ponte detrás mío, detrás mío hostia puta vamos, para coger tus cosas, ¿sabes? un momento que se va hacia ellos la cama se puede poner encima de lo que construimos nosotros probamos, me lo voy a probar a ver si consigo entrar y pongo la cama ahí en medio el esto a ver, un momento que si que se puede si, 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 si pones el esto y luego la cama encima en el despacho no había ningún robot no es tan importante duermo en la cama ya está hostia, puede haber traído tu cama me dicen que las sillas son spawn así que no sé, voy a probar las sillas son spawn alguna vez hemos muerto en el vehículo y no hemos spawnado en el vehículo espera, lo probo yo que tengo cama es que no vienen toma, uno he reventado he muerto y respaldado, ¿qué dices? uff, uff, espectacular espectacular las sillas de oficina espera, espera, me están viendo las sillas de oficina las sillas de oficina y antes he dormido en una silla me he sentado en una silla de oficina antes he sentado en una silla de oficina y he respawneado fuera o sea que no o sea, como llegamos arriba del todo y haya una sala solo todo lleno de de tierra necesitar el jugo, vamos pero ya oh, ascensor, ascensor, ascensor cogete la mierda aquí ya, ¿no? entras de aquí lo traigo aquí bueno último piso tenéis el último piso ya hay un robot ahí a la izquierda no, hay otro aquí dentro, ¿eh? y ahí delante hay dos más oh, mira, uno menos ah vamos 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 toma mira, hay otro toma ascensor voy cuántos más fucking pisos hay ¿ahora no ha pegado carga? era este el último piso espérate que la carga viene tres eh, pues no carga ahora ahora está cargando se ve pasillo por ahí sí, de hecho aquí me va a faltar cuidado, cuidado que escucho bellichos usar oh, luz ¿qué pasao? vale, hemos activado la luz enciéndela, enciéndela pero aquí hay una escalera vale, ya hemos activado algo corte de bolsas de tierra de mierda esto es un robot rojo lleva tijeras es un podador mientras no dispare igual le tiro ay, guau ¿qué ha pasado? ha explotado explota creo que si el rojo explota vale, me ha hecho mierda pero bien, bien, bien si estás a tope de vida aguantas ¿has muerto? cuño sí, sí, sí me pego un tiro en la cabeza me lo he cargado me lo he cargado me lo he cargado por final eh, otro rojo que cabrón dispara dispara explosivos ¿qué dices? yo creo que ese arma pues sí, que hay otro ahí pero lo cargo yo que estoy ahí no, no ah, tenías vida ahí está hay otro, hay otro morí pero no, voy para allá bueno, no, ese sería el ascensor que está ahí eso es lo bueno eso es lo bueno subimos al ascensor arriba el la cama cogemos la cama ya bueno, la dejamos aquí de momento depende de lo que hay arriba espera, espera, espera que me dejo el loot que tengo ahí lo de la ropa legendaria y todo eso buena ya está imagínate hacer esto sin saber el truquillo es de poner la cama ahí encima de eso te cagas abre la puerta venga, hombre diría, joder es que nadie había llegado hasta aquí no sé qué hacer en caso de incendio rompe el cristal y ahí hay un plátano dentro un plátano gigante a ver si veo no, no, veo unos tracamay no los hemos movido es una trampa it's a trap ay, perdón una maldita trampa ¿qué es esto? pues no se va a quedar cerrados hostia, espera así como no podemos morir pues sí quiero me ha quitado 10 de vida pues no, va a quedar tu mierda ¡qué basura! espera, tírame para arriba coño estás un poco arriba sí, de hecho estoy arriba veo pistones, veo cosas sí, sí, tira por ahí tira por ahí, tira por ahí hasta allá atrás, atrás, atrás atrás tú y yo ¡no! al revés ahí está, ahí viene a estar la cama espera, que te ayudo no, no, pero estoy en la parte de arriba espera, baja eso un momento no podemos abrir la función y perdemos todo aquí veo un botón me ha apagado, me ha apagado la luz claro, es que yo aquí arriba veo los mecanismos que hayan metido por esto vale, he aparecido aquí ¿puedo abrirlo? vale, no se te ocurra apretar el botón de subir nunca ¡me loot! ¡me loot! nada, nada intento subirte un poco ¿lo ves ahí? sí, hasta que atravese lo justo y necesario o sea, ahí mejor no, ¿no? dale un poquito y más ¡ah! me lo da sí, 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 sí lo puedo hacer, lo puedo hacer hay un momento en que me da la opción de utilizarlo y cuando lo utilizo ahí ya lo puedo coger apértala ya, se haga spamear sí, sí, sí vale, va tres, dos, uno vale, lo tengo ¡oh! baja, baja, baja vale, ahí no se pasa nada lo tengo ¿qué hacemos? pulso yo el botón y tú te quedas fuera por si acaso vamos de uno en uno sí, mejor, ¿no? vale ¿qué trae que trae? me está subiendo pero yo te veo tu nombre ahí igual yo no veo que... no, es que no subes tú baja en las paredes del lado porque yo te veo ahí al lado quieto pero se mueven las paredes se supone que tiene que hacer una carga pero no hace la carga nada, pues creo que de momento creo que de momento es lo que tiene en programa ya, ¿qué haces? podemos dejarlo aquí mañana y a ver si... se ha arreglado bien, ¿sabes? si tengo de aquí como veis el final está bugueado no sabemos si solo de este almacén o de los otros porque hay más almacenes en el mapa más adelante ya probaremos otros almacenes a ver si podemos ya desbloquear y poder llegar hasta el último piso hasta la azotea aunque también veréis como llegamos hasta la azotea simplemente poniendo bloquecitos y desde el exterior y llegando hasta arriba del todo aunque creemos que no es lo mismo pero bueno, si os ha gustado este vídeo dale a like y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah